¡SALUDOS! ¡SALUDOS! Visitantes de ShaleWeb.com Soy Daniel Reyes y en esta ocasión soy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de ShaleWeb hoy que es un día domingo 4 de febrero del año 2024 son las 2 de la mañana con 5 minutos aquí en la ciudad de Tijuana Baja California, México hoy aquí en el show de ShaleWeb como pueden ver miren miren nada más lo que tengo aquí una botella hasta con etiquetita se las voy a mostrar ahí voy payaso primero les quería mostrar esta etiquetita ¿dónde está aquí? pues ahí medio se ve ¿no? una etiqueta que trae una receta ahí está Gibson Jin se las explicaría pero ay no que flojera ya tengo muchos videos tengo muchos videos de de ah mira se abre de este tipo de botellas oh si acá atrás aquí atrás adentro trae una un este ahí está mira es una especie como de receta cocteles o algo así ya después le voy a pegar una leída y pues vámonos a las acciones porque si no ya después me ven poco en los videos y últimamente ando medio raro si ya no me aparezco es el trabajo el trabajo vamos a ver que que tan buena está ya la he probado de esta de este video de este tipo de videos tengo muchos más ahí está ya te tronó el ejote no trae válvula eh empezó a alear bastante uff salió el olor a pura a pura ginebrita y aquí como le voy a hacer pues en la copita no ya que últimamente necesito ir a comprar más más vasos no creo que ya la regué creo que era el revés la ginebra iba en este y aquí iba el agua mineral y ahora ah huele bien rico está bien aromático esto ay perro pero entonces me va a tocar darle un trago de de apiquito pues saluta saluta tiene bastante sabor bien intenso wow ah su mauser allá tengo unos unos seisitos de aguas tónicas con agua tónica se los alcanzo a mostrar creo que sí vamos a ver ahí les va mira esas son las famosas aguas tónicas se verán ya ni se no sé si se ve son seisitos esto es de la marca suepes agua tónica entonces con este sería ideal hacer acá unas bebidatas ahorita igual me tomo uno vamos a ver qué tal están bueno pues ahí está agua tónica y ginebra y agua agua de mineral agua mineral de manantial de la marca sí efectivamente de la marca tampanchenco esa es es la marca tampanchenco y pues salud ando muy distraído hoy se sienten los sabores acá bien wow pues yo voy a seguir bebiendo aquí bruscamente mis bebidas este y ahí quedó el video ahí me la voy a llevar tranquilo prisa no tengo aquí vivo y la noche apenas está amaneciendo es temprano pues hasta aquí el video con manchada espero les haya sido de su agrado nos vemos en el siguiente suscríbanse a mi canal activen la campana de notificaciones ten manita con pulgar arriba like me gusta algo que es muy importante es el corazoncito que dice eh super gracias píquenle ahí para que ustedes me ayuden ustedes son ricos yo no y así yo pueda continuar trayéndoles este tipo de contenido dudas y sugerencias allá abajo está la cajetilla de comentarios para que ustedes bien realmente se expresen yo después paso reviso y les respondo nos vemos en el siguiente video lobas lobas novillas saluta ah 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 Gracias.